Madrid es una ciudad que lo que necesita son gobiernos que trabajen para la gente y que en estos cuatro años ha habido muchas pancartas en la calle, lo hemos visto defendiendo la sanidad pública, defendiendo la educación, pero lo hemos visto también con vecinos enfadados, por ejemplo, con el no soterramiento del A5, con la tala de árboles, cosas que tienen muy que ver con la gestión del ayuntamiento. Y esas pancartas hay que convertirlas en votos y en cambio, porque uno cuando está enfadado con la administración que ahora mismo gobierna Madrid, pues lo que pide es el cambio. Bueno, yo creo que sí, se ha hecho una oposición constructiva. En el ayuntamiento, en la pandemia, los grupos políticos dieron un apoyo mayoritario al actual equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, con los acuerdos de la Villa y esto es muy importante recordarlo porque el PSOE no tuvo ese apoyo en el Partido Popular, por ejemplo, en el gobierno de España. Digo que es importante que la oposición sea útil y que trabaje para ayudar también al gobierno, hacer mejor las cosas. Lamentablemente, los acuerdos no se han cumplido y eso dice mucho de un alcalde que no tiene liderazgo, que no cumple su palabra y ese es un motivo más para que no gobierne, porque creo que en política tenemos que siempre ser honestos y hacer lo que decimos y esto no pasa en el actual equipo de gobierno donde las promesas no se cumplen. Vemos muchas fotos de inauguraciones, de eslóganes, ahora lo estamos viendo en esta campaña, cómo se han empezado a poner vallas de construcción de colegios, de hospitales que llevan años sin hacerse y que ahora pareciera que la campaña los van a activar, lo cual vemos que no es así y por lo tanto las mentiras no deberían dar votos. Bueno, yo creo que siendo unas elecciones que son muy importantes para que se propicie el cambio, también es verdad que aquí la derecha siempre ha tenido un sustento en el voto que además es muy fiel. Los votantes del Partido Popular suelen ser muy fieles a la marca o muy fieles a la persona, si hablamos por ejemplo ahora de Ayuso o de otros presidentes o presidentas, pero es cierto que la gestión, que para mí es un elemento fundamental para que la política tenga resultados, le ha fallado al señor Almeida, lo hemos visto en Bicimat, pero lo hemos visto también en una obra como la de La Puerta del Sol, donde se han despilfarrado 11 millones o en esa tala masiva de árboles que ha llevado a muchísimas personas a salir a la calle a defender los árboles, porque estamos hablando de cómo afrontar el cambio climático en una ciudad en la que hay muchísimas islas de calor y donde estamos claramente sometidos a un estrés térmico y yo creo que eso se nota en la ciudadanía y se nota que esa falta de gestión le puede penalizar, además de haber estado dos años como portavoz del Partido Popular de Casado y ya sabemos cómo salió Casado de la Secretaría General del Partido Popular con un expediente de corrupción que además nace dentro del ayuntamiento y yo creo que eso también le ha desgastado y le puede penalizar a la hora de tener esa mayoría de votos para poder gobernar. Como decía el Partido Popular y el señor Almeida se han preocupado más por tirar balones fuera, por confrontar con el gobierno de España o incluso con los madrileños, en el caos de Bicimat echaba la culpa a los usuarios de Bicimat, pero es permanente el uso que hace de los problemas poniéndoselos a otros en lugar de resolverlos y un ejemplo son los afectados del plan 18.000, se les mintió diciéndoles que el problema lo había generado la oposición cuando yo siempre digo que cuando gobiernas tienes que asumir los problemas que uno hereda y este es un problema heredado porque tampoco más Madrid lo supo resolver y en cambio pues no han tenido la voluntad en cuatro años de resolverlo y como digo eso es un ejemplo de un gobierno acabado en descomposición porque hemos visto sobre todo en los últimos meses como ciudadanos se quería poner banderas de cosas que ha hecho sus concejalías distintas al Partido Popular y un gobierno no son las siglas al final el líder de ese gobierno tiene que aunar los logros pero también dar respuesta y poner la cara de los problemas y ni lo ha hecho el Partido Popular ni lo ha hecho también Villacis que habla más de ella misma, de un proyecto particular que de las cosas que necesitan los madrileños y que necesita Madrid Si algo dejó claro el Partido Popular y el señor Almeida es que no tiene ningún problema de pactar con Vox y de hecho Vox le recordaba el acuerdo de gobierno por el que hoy es alcalde y no tengo duda porque ya lo han hecho en Castilla y León y están gobernando con un gobierno que yo considero que no responde a lo que necesita esa región y que aquí en Madrid pues sería volver al pasado volver al señalamiento de los que son diferentes volver a hacer de la igualdad un elemento de preocupación y lo hemos visto en Castilla y León con ese protocolo que querían activar para que las mujeres que quieran y desean abortar pues tengan que tenerlo un poquito más difícil y eso es lo que podemos tener en cuatro años que desde luego Vox va a utilizar el gobierno para que todas sus políticas fascistas pues se impongan en la ciudad Bueno, el Partido Socialista se ha presentado a estas elecciones en Madrid con mucha fuerza no solo con una candidata porque la candidata es importante pero es importante también el equipo de personas que van en esa candidatura son personas con mucha solvencia personas que conocen de los temas que luego vamos a tener que gestionar y luego llevamos un programa de gobierno que es ambicioso pero es realista porque a mí me gusta cumplir las cosas que digo que voy a hacer y yo creo que esa fuerza puede ayudarnos a que muchos votantes socialistas que votaron a Más Madrid en las anteriores elecciones pues vuelvan a ilusionarse con nuestro proyecto pero también puede hacer que madrileños que votaron a otras fuerzas políticas vean en el Partido Socialista y en la candidata pues una persona solvente que quiere trabajar para Madrid que se va a quedar trabajando en Madrid voy a trabajar por Madrid donde me pongan los madrileños en eso lo digo claramente soy la persona que afronta el trabajar en el ayuntamiento no como un proyecto individual sino como un proyecto colectivo yo vine a la política hace ocho años para cambiar un poco las formas que había de hacer política en aquel momento el principal problema de la política era la corrupción hoy es la crispación el ruido el insulto lo estamos viendo constantemente en el ayuntamiento en la asamblea de Madrid en el congreso y a mí no me han visto nunca levantar la voz al contrario siempre utilizo la palabra para conciliar para donde hay un problema intentar encontrar esa solución y sobre todo yo creo que los políticos tenemos que cambiar las formas hay mucha gente que se está desconectando de la política porque no piensa que la política es útil y yo vuelvo a decirles que no que no todos los políticos somos iguales que hay mucha gente en política que trabaja pensando en el bien común en la gente que le ha votado pero también en los que no han votado a nuestra fuerza política y que para nosotros es un contrato al final estamos en el ayuntamiento para trabajar por los madrileños y esa es la política en la que yo creo y mientras siga creyendo en esa política y siga pensando que soy útil pues voy a seguir en política y creo que en el ayuntamiento voy a poder hacer ese buen trabajo que hice ya en la asamblea que he hecho en el gobierno de España y que ahora bueno pues quiero hacer en la que es mi ciudad bueno hay un hilo muy parecido en cuanto a las preocupaciones que tenemos como pueden ser la vivienda como puede ser la limpieza o por ejemplo la movilidad o el cambio climático nos identificamos en que esas son prioridades que tenemos que abordar donde nos diferenciamos mucho es en cómo abordar esos problemas más Madrid ya ha gobernado esta ciudad y no consolidó el cambio porque le faltó ser eficaz y el PSOE si algo tienes que es un partido que cuando ha gobernado y sobre todo cuando vienen maldadas lo hemos visto en el gobierno con la pandemia o con las consecuencias de la guerra ha sabido estar en la altura para proteger a la mayoría social para salvar empleos y empresas para también reactivar la economía con los fondos europeos y yo creo que ese peso eficaz que siempre ha estado ahí que además ha sabido adaptarse a los cambios de la sociedad cosa que el Partido Popular se ha estancado pareciera que vive en una realidad distinta a la diversidad que hay en Madrid por ejemplo negando y acompañando al colectivo LGTBI ni siquiera poniendo una bandera que representa el orgullo que sentimos de ser una ciudad acogedora y ¿sabes?